Atención Fir, 22 por Honduras, posición despechada, muévase, abajo, arriba, uno, abajo, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, abajo, arriba, cuatro, abajo, arriba, cinco, abajo, arriba, seis, abajo, arriba, siete, abajo, arriba, nueve, abajo, arriba, nueve, abajo, arriba, doce, abajo, arriba, doce, abajo, arriba, trece, abajo, arriba, doce, 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 abajo, arriba, do Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Atención, fir Reto cumplido Ahora, policía de Panamá Acepta el reto Acepta el reto